El experto en temas de seguridad, Manuel Ruiz, detalló los resultados negativos que ha dejado la reforma al Seguro Social a la economía del país. En este año se desafiliaron del INSS entre 40.000 y 50.000 trabajadores. Pero lo cierto es que sí se desafiliaron en el año 2019, al 31 de diciembre posiblemente, entre 40 y 50.000 trabajadores. Esto indudablemente que es duro para un hogar donde una persona pierde su empleo y pasa efectivamente al desempleo y a trabajar en forma informal. Unas 30.000 personas se pensionarían en el año 2019, quienes también se verán afectados por la reducción de las cuantías. Por otro lado, en el caso particular de las personas que se están pensionando, que son aproximadamente 30.000 para el año 2019, indudablemente que al verse reducidas las cuantías de las pensiones, también impactan duramente en sus condiciones de vida, porque hay personas que iban a recibir 15.000 córdobas y ahora van a recibir 8.000. Si uno efectivamente hace los cálculos de las pérdidas en el año y una vida probable de 15 años después de los 60, entonces efectivamente esta persona sufrió un gran impacto. De manera que la reforma de febrero no fue una reforma que haya sido producto de un estudio actuarial. Esta reforma efectivamente fue aprobada por los miembros del Consejo Directivo, que sin conocimiento de seguridad social, sin conocimiento de la ciencia actuarial, sin conocimiento de la reforma del 2014, que no tuvo resultados, pues indudablemente podríamos resumir que la reforma de febrero del año 2019 impactó dramáticamente y en forma negativa en más de 30.000 empleadores, en más de 30.000 personas que les redujeron las cuantías de las pensiones, y un poco menos en los trabajadores que se les incrementó la tasa de cotización en el punto 75. Noticias 12, Teresa Reyes.